¡Lai, lai, lai, lai! Señores, estamos de vuelta aquí en su programa What the 40, efectivamente, y atención, 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 atención haters de la República Dominicana y el mundo, ha llegado el momento de desahogarse en el Toy Harto del día de hoy, así que vamos a dar los números para que usted se desahogue con nosotros, diciéndonos qué les tiene el Harto, 809-33-800-33 y 809-200-0057. Entonces, mientras tanto, ¿verdad? Mientras llaman y marcan, colocan... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esperense, espérense, espérense! ¡Pon cosas, pon cosas! ¡Tira más! ¡Tira más! ¡Tira más cosas! ¡Tira! ¡Señores! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! Hoy es el día del natalicio de nada más y nada menos que un oyente de nosotros, que es demasiado, demasiado especial. ¡Petra! ¡Petra, hola, chicos! Petra, de verdad, que la amamos con todo el corazón, le deseamos un cumpleaños feliz, mucha salud, prosperidad, paz, todo lo que su corazón anhele, que se le vuelva a reír porque usted es... ¡Petra! ¡Tenemos otra llamada! ¡Felicidades, Petra! ¿Aló? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy harta de que no haya una fórmula perfecta para ser mamá. ¡Ay, mana, te entiendo! Te abrazo desde lejos, de verdad que sí. ¡Desde lejos! ¡Tenemos otra llamada! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! De la novela, de la novela de Anuel y de Yailin. ¡Ay, mana! ¿De qué estás harta ahí? De la novela de Anuel y Yailin. ¡Ay! Te entiendo. Y Faye y Karol G, Karol G, ya ni me gusta, ya estoy harta. ¡Ay, nunca tanto! ¡Te perdiste el amor a Karol G! Gracias por tu llamada, 809-338-1033. Llámanos y dinos qué te tienes harto. Mientras tanto, vamos a ver, en las redes colocaron, me tienes harta mi jefe. Bueno, mi amor, mi linda, él es el dueño, bueno, no el dueño, pero él es el jefe, de él depende pues tu pago mensual. Así mismo, ya está. También nos colocaron en las redes, me tiene harto el show del concierto de Yailin. Igual, señores, todos los comunicadores, todas las comunicadoras se han montado en esa noticia, de verdad, todas han dado su opinión. Honey le echó un boche que se alambuló de ADO. Ahí vi que Honey le echó un boche, ¿qué fue lo que le dijo a la gente? Es que no me importa que las seguidoras de Yailin no conozcan quién yo era antes de este programa, porque ustedes no saben que hay una guerra entre Ucrania, básicamente, ustedes no saben nada. Ustedes no saben que hay una guerra entre Ucrania y Rusia, ustedes no saben quién fue Obama, ustedes no saben quién fue Juan Bosch, o sea, que ustedes no sepan quién soy yo, a mí no me importa, que ustedes que estén siguiendo a una niña que no tenga talento. Ay, amiga, pero usted lo dijo tal cual. Yo no lo aprendí como la neuroconexión. Tenemos otro mensaje de WhatsApp, ¿qué dice? Dice, dice, hola, me llamo Grisel, estoy harta de que porque soy cristiana la gente cree que no soy humana y no me quillo como una persona común y corriente. Como casi tocaya, una cierva, Grisiela y Graciela. Ella es cristiana, claro que sí. Dice, pero como... Sigue así, ¿qué importa? Oye, me quillate también, pocaja. Tú eres humana, mana, tú puedes soltar tus emociones, eso es quillarse, libera. El quille, el jartarse, es paz, ¿verdad? No, ella dice que lo que le molesta es que la gente cree que porque ella es cristiana no puede, pero te digo qué, tú no eres una persona, tú eres una persona, o sea, que si te quieres molestar y te tienes que molestar, moléstate y después ya tú progresas, ¿verdad? Porque tú eres una persona. Dice aquí, estoy harta de la página de WepaTickets que no quiere nada, que no quiere nada para comprar la boleta de Michael Bublé. Bueno, amor, es muy tarde. ¿Y qué boleta está en la venta ya? Claro, mi amor. ¿Hay hasta unos planes de pago en WepaTickets? Sí, una en préstamo con un banco de específico. También colocaron. Mira, dice Petra, mil gracias, Petra, mando mil gracias por la felicitación. Te amamos, Petra, para ti, de nuestro corazón. Dino que te tienes harta en tu cumpleaños, Petra. Pues, chico, mira, dice aquí, estamos harto de los tapones y de los apagones, de las averías de este. Como aquí comentamos, ayer o antes de ayer, a nuestro colmado de la noticia, al ver, pues, el gran consumo de aire acondicionado y de luz por parte de la gente con este calor, pues, la envasadora, envasadora, en este ha tomado la decisión, pues, de cortar su luz en un par de sectores para hacer un balance, ¿verdad? Claro, no llegó la luz como hasta las cinco de la tarde. Señores, y tenemos buenas nuevas, buenas noticias, pon cosas, pon cosas. Gatis, inspirate, y es que, señores, nosotros le damos el espacio para que ustedes se desahoguen y de ahí para allá son ustedes los que tienen que actuar. Y tenemos un oyente que ha escrito que tomó la decisión. Ella dio el brinco al vacío y es que después de un mes diciendo que estoy harta, estoy feliz porque renuncié. Póngale un aplauso a esa mujer. Póngale un aplauso. Póngale algo. Póngale. Renunció, renunció, ella acaba de renunciar. Ay, para ella, para ti. Yo soy. Tú eres la mamá de coco. Cocó, 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 cocó. Mira, también colocaron en nuestras redes sociales WT40RD. ¿Qué le tienes harta? Dice aquí, después de un mes diciendo que estoy harta. Claro que sí, dice aquí, estoy harta de la gente que siempre tiene algo malo que decir. Siempre. No cambian. De verdad, de verdad, me tiene harta el calor. Esto es increíble. De verdad, pensé que iba a ser un cumpleaños un poquito más frequecito, pero estoy sudando frío aquí en el trabajo. Un besote. Gracias por salir las palabras. No voy a que sudando frío, Petra. Y vaya para el trabajo así para que se mantenga el dientero fresca. Mira, tú sabes que Petra, bebe agua con hielo. Bájate la temperatura del cuerpo, bebe mucha agua con hielo. Eso te fresca. De hecho hay perros, hay canes, pues que las personas pues toman hielo y lo colocan, los perros masculinos, lo colocan pues en los testículos de los perros y los perros pues en la temperatura corporal pues. Porque ahí se acumula el mayor calor. Ah, pues yo también voy a colocar mi hielo. Todos aquí con el mojadero. Y es por eso que... Mira, pero es una buena idea para mi perro. ¿En la pozo? Para mi perro que es un husky. Le ponemos los diferentes porque Gelfie hoy está... Gelfie está hoy. Dicen por aquí también, me tienes harto el perro de mi vecina. Me tienes harto el perro de mi vecina también. Siempre lo he dicho aquí. Se pone en la ventana y él jura que el apartamento mío, el apartamento de la comienza a ladrarme. Yo haciendo videos. No se calla. Mira, ¿y qué raza es? ¿Sabes? Es de las razas que son así como pelú. ¿Cómo se llama los perros que tienen Ashla? Shih Tzu. Shih Tzu. Son Shih Tzu. No me cabe decir. ¿En serio? ¿Es de marca? Chiquitico. ¿De qué raza? Perdón. ¿De qué raza es? Shih Tzu. Mitsubishi. Mitsubishi, yo decía, eso parece un carro. Mira. También colocaron que le tiene harto los... Me tiene harto de sur y los zapagones. Ay, Dios mío. Pero ustedes... Ay, señora. Me tiene harto... Me tiene harto... Que nos rebajó. Para esa boca, mana. Esa picadera de noche. Esa comedera de arroz de noche. Esa ansiedad. Me tiene harto el panda que vive de viajes. También. Ay, sí. Eso no monta de un avión. Ayer fui... Ayer estaba viendo su historia y eso fue de tapando funda. Ahí va. Que te come. Compra y compra y compra. Él fue para hacerle a comer. Eso fue un come y come. Un come y coma. ¿Sabes lo que a mí me tiene harto? Siempre lo digo y nunca me voy a cansar de decirlo. Señores, a mí me tiene harto manejar en este país. Ay, me encanta. Ay, vea, chao. Eso es lo más fuerte, señores. Aquí nadie maneja bien. Y los que manejan bien no pueden manejar bien porque todo el mundo alrededor maneja mal. Pero déjame decirte que en Nueva York manejan peor que aquí. Pero en Nueva York por lo menos, no. En Nueva York no solo eso. En Nueva York te dan un atropellón y te dejan ahí tirado como un saco. En Nueva York por lo menos respetan los semáforos. ¿Quién? Repetan las líneas. Una línea, unos carriles que son de cuatro líneas. No la vuelven de seis. No es verdad. Mana, sí, mana. En Nueva York eso es. Salve ese quien puede. Lo que pasa es que hay mucho carro y mucha gente caminando. Hablan malísimo. Pero la gente todavía se paran en su stop sign. Incluso ahora, ¿tú sabes lo que hay en Nueva York? Hay unas cámaras que si tú vas a todas las esquinas. Ah, pues es nuevo. Si no es literal. No, es nuevo eso. Si tú vas mayor de 25 o de cualquier sea el speed limit por ahí, te tiran una foto. Te tiran tiro. Eso es algo que dijera June. Te tiran así, popo. June, dijera eso. No, te le tiran una foto. Te ropa del cristal. Te tiran una foto y te mandan una, ¿cómo se dice? Una patrulla. Una multa a tu casa. Ellos salen de los callones. O sea, tú tienes que ir al paso. Los vehículos allá tienen un código QR. Así como los montones de aquí. No, la placa. Tienen la placa y eso está registrado en una casa. Ah, pero son cámaras 4K. Claro, claro. Y te mandan esa foto a tu casa. Esa cámara es así. Mira. Incluso tienen hasta un flash, así que tira. Cuando tira la foto, tira un flash que tú sabes que te tiraron tu foto y sales tú ahí. ¿Qué? Y te dicen toc, toc. Y confeti no tiran el 4 de julio. Pero mira, yo he manejado el Nueva York y es verdad que a mí no me maresa, a mí no me molesta. La cámara te coge, te tira la foto y el 4 de julio dicen, pirotécnica. Y salen confeti. Y ahora en el premio, amor, tiran así cosas de colores. De colores. Así pinturas de colores. Y condones. Hay caro que se pase. Miren, señores, ¿y qué más? Mira, pues a mí me tiene jarta, pues, verdaderamente. No me tiene nada jarta, en verdad. Qué bueno. Qué raro, porque yo vivo jarta, pero bueno. ¿Sabes qué me tiene jarta? A mí los vecinos de mi casa. ¿Tú tienes un problema con esos vecinos? Yo no soporto ninguno, son pesados. Ay. Así es. Pero que yo no me imagino tú la vecina. Nos montamos. Yo imagino ir al ascensor. Ah, sí mismo. Con su cara. Perfectamente. Tú tienes que hacer el único chiste a todo el mundo, repartir, ponerlo en fundito y decirle hola. De la vecina del tal piso. Una muchacha que iba haciendo tistos el día entero. Juan de Guinea, una bulla en esa casa. Un musicón. Y eso, vecino, escribiendo en el grupo. Mi grupo en esa casa. En ese edificio. Eso es la garata con puño. Pero, señores, desahoguense. Acuérdense, dijimos los otros días que desahogarse, que quejarse, eso te prolonga la vida. Déjame ver, que me voy a quejar. Quémame. Me voy a quejar. Piensa que es obligado. Tú sabes qué, de qué me voy a quejar. De qué, del vecino, del perro. Me voy a quejar de el camión de la basura que pasa por mi casa a las una de la mañana con una bulla. A las una de la mañana. Ellos pasan a las una y eso es una bulla que hacen con esos zafacones que los dejan tirados y los rayan. Manu, ¿y usted vive en un sota nuevo, en un primer piso? No, en un cuarto. Sigue, sigue dando información y que cuando recojan a ti en tu casa y te lleven. Te toquen la puerta. Mira, me veo. Quiero comunicar también que me harta de la forma en que dejan los basureros tirados. Sí. No. No lo acepto. Te entiendo. Y tú sabes que los zafacones, los caminos de basura, hacen como un proceso que ellos como que exprimen todo y sale como un agüita. La agüita, la agüita. Y eso lo dejan en esa agüita, esa calle tiene un bajo de puerto. Es verdad, es verdad. Tienen que hablar con un mitolín, una vaina. Ajá, o échale agua, como con una manguera, échale agua. ¿Ustedes se acuerdan de los contenedores que puso el ayuntamiento hace pido? Eso no me duró como un año. Lo profundo. La gente los quitó y no iba para su casa. Que era una caja de metal. Sí. Y ahí se ven la basura, entonces había unos caminos preparados solamente para recoger la basura de ese contenedor y la tiraban. ¡Guau! Pero muy moderno. Y así mismo cae esa basura. ¿No te acuerdas de eso? No, no lo vi. Yo pensé que estaba en Nueva York con mi Speed Limit. Y hasta aquí el Toy Hard todo el día de hoy. Lo que viene por ahí es algo muy especial porque... Antes de decir lo que viene por ahí, señores, les cuento que la próxima estrella de la música naturalmente dominicana sí existe. Y Presidente Studios es la plataforma que está a punto de descubrirla. Así que atentos a las redes sociales de Cerveza, Presidente. Y yo quiero comunicarles que ahora la gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados Nacional, Sarasota, un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez, Objío. Supermercados Nacional, la gran diferencia. Quédate con nosotros porque por ahí nos vamos en serio. Ok, volvemos con más aquí en What the 40. En el segmento anterior, coma frutas livianas, verduras. Es decir, trate de tener una dieta ligera que le ayude también a sobrellevar esta temporada. Que al dominicano le encanta comer hasta el cansancio. Gracias.